Con la presentación de Mario Iván Martínez y su espectáculo de cuentacuentos, ¿Qué me cuentas Don Quijote?, se inauguraron las actividades del segundo festival de títeres, ante una plaza Miguel Hidalgo totalmente llena en el municipio de Acámbaró. Frente a cientos de niños, jóvenes y adultos que se dieron cita en la plaza cívica de esta ciudad, Mario Iván Martínez mostró una obra de cuentacuentos cuyo propósito es iniciar a las personas en el conocimiento de la gran obra de literatura de Miguel de Cervantes Saavedra. A lo largo de aproximadamente una hora y treinta minutos, presentó una selección de las más icónicas aventuras que enfrenta Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Mario Iván Martínez es un artista mexicano de calidad mundial y con una gran trayectoria, con participaciones en televisión, teatro y cine. También produce, narra y actúa conciertos didácticos. De forma previa, se desarrolló un desfile conmemorativo por el Día Mundial del Libro, que contó con la participación de los bibliotecarios y bibliotecarias del municipio, así como de estudiantes del CBT-147 y de la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez. Tatiana Ramírez, Bajío TV.